Me gusta cerrar las puertas de metal Muy bien, haré una tortilla O sea, no es cuestión de llevar un letrero Soy tortillera o soy bollera Hagamos un trío Se ve bien, se ve guay Se ve bien, se ve bien Vale, Abby, ¿dónde estás? Se ve bien, se ve bien Mierda 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 ahora la interna porque vamos a hacer verla así se llamaba el primero, de la saga, el Rise ese que en 360 se ve genial, se ve muy pero muy bien pero lo vamos a jugar, algún día jugaremos a la saga Tomb Raider ese lo vamos a jugar, porque estaba diseñado realmente para la generación de PS4 entonces para verlo en su plan 2 sería cosa de jugarlo en la PS4 por ejemplo o en PC, pero bueno en PC, como no quiero yo malgastar la cosa del ordenador en fin, a mi tío ir tranquilamente y jugarlo en PS4 que me han dado la pista estaba buscando un carrito que bichito de bichito que es todo esto vamos a un acuario hay tiburones en este juego y Lara Croft se cargaba los tiburones con un puñete y hay alguien por ahí que dice si, si, es verdad, si la pegaba en el osito pesa algo si, si ahora puedo fabricar cosas guays no puedo fabricar nada nada más que un coste me lo he apagado eso no es nada es cierto, ¿no? que te vamos a cambiar este arma este que no tengo munición, eh uff que fatal de lo mío que fatal de lo mío vale voy a investigar es que puedo subir encima de alguna forma vamos a investigar este vamos a ir el yamo de boca que no se me ha entrado por aquí que vamos a ir a mi mierda ese es el único camino que hay será posible que me he perdido en un pasillo no, todavía no hay aquí caja fuerte yo creo que todavía no aunque parecía, ¿no? que la puerta aquella que estaba cerrada no, todavía no hay aquí caja fuerte aunque desde fuera no se ha visto nada me parece muy pronto para que haya caja fuerte ni nadie ni nadie no, está lloviendo afuera, ¿eh? está cayendo a la más grande que hace un montón de horas lo que sí ha cambiado es la el ritmo de la la el el ritmo de la las rayas es que antes parecía aquello una fiesta de Bripi ¿te acuerdas el Bripi? no sé quién se acuerda del Bripi la gente dice ASTRAWAR pero yo nunca fui a un ASTRAWAR un ASTRAWAR, ¿quién es este? que yo me quedaba a muchos fines de semana me quedaba hasta las 6 de la mañana, a las 7 y eran discotecas normales que abrían muy tarde pero no sé, yo sé que es lo de ASTRAWAR después de mi época o yo qué sé hay una puerta, pero no puedo entrar por aquí antes de romperlo, ¿no? no la voy a romper por aquí no avanzamos hay un punto de aquí o algo que no he visto estoy un poco confundido con la zona no puedo saltar ¿por qué ELI? lo va hasta el agua eso no sé, es que no sé ni lo que le echa eso pero, ¿qué tengo que hacer ahora aquí? no veo la forma de pasar la forma de pasar y no se puede pasar por aquí ¿por qué no puede pasar por aquí? Vale, me tengo que tirar por aquí Que a mí estos saltos Una persona normal Salta a esa altura Aunque sea, serán 3 metros Sería pupita No veo saltos normales O sea, si está huyendo o algo, vale, pero... Así por las buenas Ahora esos saltitos no los veo yo bien A ver, esto queda rajas de buceo, ¿no? A ver, podemos gastarlo Hay que gastar rapidito Lo engrandian tanto Porque si no... Me falta un poquito de aceite americano Son super pobres O sea, es como la natacha... ¿Cómo se llama? La herida negra, ¿no? ¿No es natacha? Esa de los comis de Marre Y súper podestiniza Aparte de la pechonaidad Y... Que podestiniza O sea, el top Sí, y encima el rollito Que me llevan con Con el apellido ese ¿Dónde coño estás? Pero frente a un tío que lanza rayos Por los ojos Como que puede cambiar su posición En el espacio y en el tiempo Como parecía como era Era... Sí Porque los comis Tenía sentido Porque yo leí algún comis Alguno me cayó en las manos De... Los... La patrulla X Cuando se llamó la patrulla X La patrulla X Y tenía sentido Porque las historias eran de espías Y tal Y tal Y tal Y tal Cuando se liaron a tortas Que... Que podés poder tener esa mujer Frente a un tío Imagínate Cualquier enemigo De los que venía Mierda A invadir la tierra En una de las películas Esta de los vengadores A esa mujer Le pica un Arizón Que flipa O sea, un solo golpe Y la desnucaban Ahí está el camino Qué sutiles, eh Esa, pero esa Y la Harley Quinn Esa Porque Batman Iba Con cacharritos Hasta la cabeza Pero dime tú La Harley Quinn esa Qué súper poder Que se ha sacado La carrera Más fantoche De la historia Que es Psicología Bueno, era Psiquiatra, ¿no? Era psiquiatra O psicóloga Porque al llegar A Estados Unidos Se le obliga A estudiar medicina Cualquier personaje Le mete un mascón Y la revienta Y no No Dios Pero Sen si Ya, pero si le plantea Es lo que digo Lo Lo Universo Fantástico si te proponen un universo como el de DC que encima tiene aún menos pie ni cabeza que no de sentido lo de DC pero bueno si te proponen ese mundo fantástico tendrás que colocarle algún y al fin y al cabo era un personaje moderno porque ese de los dibujos animados no existía antes la metieron porque seguramente los nanas que había en Batman se ponían palotas porque yo veía la serie de Batman pero a mí me llamó mucho la atención el personaje del Harley Queen que digo pero y esta? y en cuanto que era esta? un personaje femenino ahí que un poco insinuaba la cosa y estoy seguro que era el rollo ese de insinuar como a todos los personajes femeninos le suelen poner unos trajes súper entallados que a mí me parece bien yo disfruto claro pero que nunca les vi mucho el sentido si si hombre la de los dibujos también demanda mucho la atención no diga no diga esas cosas que yo me tragué la serie de los 90 porque yo yo era un aficionado a la animación a ver es que es lo que ha pasado aquí se comen a la gente o que son horas que eso he hecho pruebas no? vale no quiero ir por ahí quiero investigar hay mira ya podemos hacer flash no? que me falta hostia pues a ver si hay cinta americana hay cinta americana vamos a ver la Harley Quinn esa destacaba su animación además su animación yo creo que tendría un animador ya para los movimientos de la Harley Quinn esa serie es muy buena que esa serie es muy buena claro no y además que era un personaje que dentro de la historia tenía cierto sentido su superpoder era que hacía planes guay o sea era como planificar no era secuad del Joker y su superpoder era que estaba loca y dentro del mundo de Batman que además el Batman de la serie animada se acerca mucho al original era el que investigaban y era más una serie de detectives que de superhéroes luego al final de la serie ya se puso tontorrona a mí no me interesaba ya se ha vuelto muy infantil pero la serie era al principio más adulta de además se acercaba mucho al Batman original como ya cuando quisieron meter sois unos cuantos ok ahora lo has de hecho ahora lo he capas entonces no, vamos a ver ¿verdad? ¿verdad? aquí ¿estas? y yo tampoco no sé qué ya tienes cosas al suelo ahora vamos a buscar la escoba pero claro ahora ninguna mujer coge la escoba bueno da igual ahora mismo él y se siente hombre que coja la escoba, no hay algo por aquí, no hay nada a ver está bloqueado Harry Popoter, Harry Popoter, el dios de los ateos, los ateos, a los atenturas es ateo no? tu dios, Harry Popoter, me he olvidado que el caos no es magia aquí el ser humano está aquí por magia me los cargo a ver que tengo de escopeta, vale tengo de la otra y tengo de lo otro vale vuelve que te deno, Wyn manos arriba mano arriba no atraco donde está Abby? eres la chica de Jackson decidme a donde ha ido y no nos matarás? si se lo dices nos matará claro no tenéis por qué morir, solo la busco a ella una mierda tú ven aquí que vengas joder señala donde está en el mapa y luego tú y más vale que coincida nos mató ya que haces? puede que ya esté muerta no vale la pena quieto vamos a ver atrás joder te pararé que estamos cerca a Ellie distancia de seguridad señala donde está tío, a veces a veces Ellie señala joder Wyn no 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 y no no ha sacado toda la información Dime dónde está Pero no le aprieta la garganta que no puede hablar muchacho He tenido buena intención A veces el modelo de Lee cambia mucho No se parecen una escena a otra Que ahora mismo es totalmente diferente La de Bastock, la de Bastock ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Eh! ¡Oye! ¡Eh! ¡Ay que me ha encontrado al canta mañana! No pasa nada ¡Venga vamos! ¡En marcha! Pero por qué la consola y se acaba de cargar a dos personas No pasa nada ¡Más! ¡Dos personas más! ¿Cuántos llevamos ya? ¡Madre mía! ¡Qué bárbaro! Y luego tirado lo de conchita Ahora acabamos con Abby Ah no que está la novieta fea que va a parir Madre mía Entre el chinorriu y super guay y la novieta super fea ¿Qué puede salir de allí? Un Jedi Un Jedi de Disney de ahora Jedi LGTBI Una soca ¿No? No hay... Una soca no es una tía Mira el mundo Star Wars Una soca Es cogerlo con tentáculos Claro Otra vez estaba en el teatro Oye Están aprovechando mucho el rollo este Azoga Azoga Tía mía Eli no ha descansado Cada vez que abría los ojos tenía pesadillas Soñaba que se había liado con una tía embaraza super fea Y cuando no se despertaba por la pasadilla era porque le metía la nariz en el ojo Cuando se giraba de un sitio a otro Pobre Eli Esa es el karma Claro O sea que ahora tiene sentido todo Si rebuscamos ahora Aquí ya hemos pillado nosotros Caja Caja fuerte Yo creo que no Por eso se autocastiga La novieta fea ¿Cómo se llama? Dina Es que también el nombre Dina la fea Pero tiene cierto atractivo Un cromo No pienso ver los cromos Estas partes son aburridísimas Yo quiero que me pongan todas las fases de matar juntas Rápido Tanto rollo ahora que no me han contado una historia A ver Toma ¿Dónde estoy? Estoy en otro mundo Toca La película del armario Ese mágico La película ¿Dónde está Aslan? Vamos a buscar a Aslan Yo a mi tío Aslan que era Era un dios Griego Joder No me acuerdo Tío Que era Quien era Aslan Míralo por ahí Creo que se escribe tal como suena Aslan O es Aslan con determinado Nunca he escrito esa palabra No, 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 no Narnia Una especie de metáfora católica Cristiana y católica El derrete de algún día O yo que sé No funcionará La nieve lo cubre todo No Cuando lleguemos ya se habrá derretido ¿A dónde vas? A matar A tomar el aire O mato ¿Qué estáis haciendo? Me desvelé Fíjate en esto La idea es ir a casa por Ellensburg Si llegamos a Fall City mañana Todo irá bien Oye Tuvieron lo que se merecían Pero ellos siguen vivas No, no era por eso Sí ¿Te parece bien? Eso es lo que hay No tengo muchas ganas de volver por Idaho Otra vez Lo que debería preocuparte Es lo que te hará María Cuando lleguemos a casa Hay cosas peores Chirorri tampoco Que sea un bellezo Madre mía Encontré un collar Al pasar por una zona adinerada Brilla un montón Estoy convencido De que es oro auténtico Solo es tu opinión ¿Es auténtico? Veámoslo Tranquilos Sé cómo es el oro ¿Y le dirás Que es de parte de todos? Buscaos sobornos propios Un riñón Me ha cogido frío Madre mía ¿Cómo vas? Bien Eli Bien Relájate Que te mata Chino Japón Es americano Relájate Gracias por volver a por mí Los problemas de los míos son míos Eres un bobo Ahora Mis amigos No paran de liarla Mejor Mierda Ya tenemos que matar Se han cargado A chino Arriba Manos arriba Me los cargo también No lo hagas Eli Vete de aquí Levanta Ya Vete de una vez Cierra la boca Muy bien Para Para Madre mía Tira tu arma Que femenina Tira tu arma Joder Fui enamorado No Sé por qué mataste a Joel Hizo lo que hizo por salvarme No hay cura por mi culpa Es a mí a quien buscas Suéltalo Ni cuando iba Ignacio tenía yo Ese perfil Qué bonito Os dejamos vivir Y lo jodisteis todo No, no, no Que sea la representación femenina De la generación Z Es muy bonita Ya ni de los milenials Sino de la generación Z Papá 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 Venga Parece una jovenaria Cuatro años antes Oh, qué bonito Qué bonito Madre mía Y por qué manejamos A la asquerosa Esta, hombre ¿Papá? Papá Papá Vámonos Abby, abandono a tu padre A su suerte Ah, bueno Mierda Por aquí no ¿Seguro? Bueno Esta parte es Como meter en medida Al que la historia puede ser Que le gustara Por encima de la venganza Y dice Nos vamos a cargar Esta asquerosa Pues Esto ya te quita Ya si tenías Si tenías Algunas dudas De que esto es Un mensaje Ideológico Aquí ya Se te disipan Las dudas Por mucho Por mucho beneficio De las dudas Que la verdad Es lo que digo Yo estoy jugando Por la mecánica Que es divertida Lo de eso De ir matando Sin sentido Bueno No puedes seguir Con esto A que mata al padre Abby No te ha cargado A tu padre Que es suficiente Tener cosas Como ahora Salta 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 La leche Vamos por el medio El campo Con todos los Jaramagos Vigorexia A lo que tiene Esta muchacha Que no se si es Que una La vigorexia Es una patología No Porque la describían Así Una mujer con vigorexia Yo digo Y eso que Vista Debería mirar Ahí abajo Donde vengo Es que yo no quiero ir por ahí Bueno Venga Vamos a intentar Ir atrochando No podemos No podemos Es una patología Hombre Fíjate tú Eli Que se encuentra Pastilla Cada dos por tres Le sirven Para fabricar Armas Bombas Escucho más lejos Y cosas que nadie Escucha No más que ella Pues imagínate Esta Si la aplica La fuerza La va a tocar La atracción Se supone Que este También tiene Su árbol De desarrollo De habilidades Es como Si hubiésemos Empezar El juego De nuevo No Hay botas Ya aquí Hay lata De pescado Que Podremos Echar un No, no, no Antes de entrar Vamos a Vigilar Aquí Claro Que Mejoremos A A A A Eli No, no Esto Ya es Para 20 años Tarde No, no Aquí te meten No, no Te dan El discurso Ideológico Total Y por supuesto El político El político Primero El ideológico Que te enteras Que lo bueno Lo malo Y lo moral Pues te lo meten Y luego Ya El otro Cae por Su propio El político A la consecuencia Política Ya Ya llega Después Bueno Si uno Adulto Es como Si juegas Títulos De psicópata No te vas a volver Un psicópata Aunque el mensaje Se llama Matarlo a todos Pues Aquí igual Por mucho Dios Por mucho Que te digan Pero Porque me meten Un tutorial Es lo que te digo A mi me da la sensación De que quizás Querían empezar Con esta muchacha Al principio Y luego Contarnos la historia De Elia Que hay algo Que no funciona En el orden ¿No? Uno de los capítulos No tiene ningún sentido Porque hubiese sido Mil veces más Impactante La muerte de Joel A mitad de juego Que al principio O sea Que no hubiesen dicho Como Vivían Como estaban Pero si es que Ese discurso Es lo que te comenté En el capítulo anterior No tiene ningún sentido En este juego Ese discurso Estaba El tema De la muerte De matar El asesinar Estaba superado En el primero El tema Principal Era salvar A la humanidad Si ¿Cuántos Se han cargado Estos? Buenos Malos Reguleros Se han cargado Todavía Ese discurso Ese discurso Estaba ya pasado Y lo de La muerte De Joel Yo creo que Tenía que haber sido Un impacto Pero a mitad De juego No No así De esa forma Tan despreciable Por parte De los Que han Realizado el guión O sea Que es despreciable O sea Sin darle importancia La sustitución De protagonistas Así Por la buena Por ahí Papá Ya Que te has que saltar ¿Cómo voy a pasar Por aquí? Y le ponemos De sillas A ver Luego La tiparraca Se ha ciclado Que flipa Es lo que te has dicho Se ha ciclado No, si ya lo han dicho Pero Pero si ya lo han dicho No Ya lo han Creo que lo han dicho Al principio Hombre Yo es que ya A veces confundo Lo que sé Con lo que han mostrado Espérate Y aquí puedo entrar Hay algo aquí Yo creo que sí ¿No? No No Por eso Tampoco quiero A ver Quiero soltar Quiero soltar La botella Se ve que Para romper Un cristal O algo Pero No quiero Pero Pero que hace cristal Pero A ver Toma A ver Hay algo Hay algún agujero Por aquí Que no he visto A esta No le gustan Tanto los agujeros Pero Si le doy Creo que no he dado ¿No? Ahí Ahí sí No Está por agujero No Está Es que Lo que digo Es la representación Femenina Esta No lo que Una moneda Fíjate en eso 1978 Un año Un año Menos Virginia Muy bien Muy bien A ver Y quiero ir Para volver A entrar O vale O es que Hay un agujero Aquí Pero Lo que Lo que te comenté En el capítulo anterior Es que ya La historia Te tiene que dar igual Ya estamos jugando Por saborear La La mecánica Es como si Hay juegos Yo recuerdo Que había unos cuantos juegos De estos De Mato Marciano Que eran súper raros Que eran como de Pervertido Una cosa muy rara Ese juego Y jugaba Porque Lo que El título Que yo pensaba Que era para volver Por aquí Bueno Esto se arregla La sermiente Luego No podemos aparentar Semanas inteligentes Los que somos Crowell La culpa es tuya La culpa es tuya Hombre Por favor Esta es más Bruta Guarado Allá va Tienes Un poco de barro ahí Qué buena hostia Te has pegado ¿Dónde? Justo ahí Siempre que sales corriendo así Me dan mucho la lata Venga Lo creas o no Les preocupa tu seguridad Esta muchacha Necesitaba Una bofeta No se le ha visión La de esos árboles Por favor Vamos Va a salir de cuentas Comprobamos como está Y Volvemos Oh el padre Lo prometo Cuando levantan tanto las cejas Y Que sea rápido ¿Tú quién coño eres? Tengo a mi niña Para cuidarme Una tiparraca Una mancha De un poco más Vamos a arrastrarlo un poco Por aquí Ha hecho su trabajo A ver Vamos a dejar manchadita No se mancha Ah sí Sí se mancha Pues Le pregunte Toma asquerosa Por matar Ya ven Arrastrate ahí Marrana Que es lo que Más coraje De la casaba Al final Y Dice No tiene que hacer nada Seguir la corriente Seguir la corriente Y mover el contenedor Oye aquí hay algo Habrá atajado Por el parque Vamos Mover el contenedor Y subir al techo Eh Encontré esto Oh vaya 1978 No la tengo En mi colección Pues es tuya Si prometes No volver a hacer algo así Nunca más Parece un buen trato ¿Por qué no te creo? No tengo ni la menor idea Venga A seguir buscando Papá Tranquila Estarás con Owen Enseguida ¿Qué? ¿Qué? Nada Es que Estáis mucho juntos Últimamente Más de lo normal Trabajamos juntos Abby Tranquila Me gusta Oh Dios La princesa Asturias Se parece ¿Pero cuánto levanta De pincho La princesa Asturias Como los esfuerzos Que hacéis Por no miraros El uno al otro Cuando yo ando cerca Pues yo ya sé Que era republicano Pero Tampoco hace falta Insultar tanto ¿No? Y te hace reír Pero ¿Por qué es un idiota? Ahora es mucho Más amable conmigo Se pone nervioso Cuando debe Controlarme Así que Te aprovechas De él ¿Yo? Jamás Mira Abby Huellas frescas Espera ¿Esta es tu idea De colarle a tu hija Una lección de rastreo? Para nada ¿Funciona? Bueno Te he encontrado Sí Qué diálogo Más horrible A todo lo necesario Para conseguirlo Vaya Sí que me escuchas Tienes momentos de lucidez Qué insultante En la IA ¿No? A ver si encontramos Algo más Una capulla Nivel 20 Y el máximo 10 Pero dile la verdad Que no va a encontrar El novio Con Con Esos pachotas ¿Ves algo más? Aún no Con esas pachotas Espinillas Continúa Las pachotas Espinillas Son así Ah Esta no tiene La capacidad Es que si no No continúa El juego ¿Qué tengo que hacer? Buscar ¿Cómo busco? No puedo Buscar Solo me puedo arrastrar Como la perra Que soy Vamos a arrastrar La más real Como le gusta Eso sea yo Al que le den A ver por aquí Hay algo por aquí Que busque No sé qué mierda Esta todavía No tiene El superpoder No tiene el superpoder Escucha Mira eso Ya ha parido Eso es la placenta Así es Y mira Asqueroso Pero deliciosa Los pares de huellas Papá Es ella Vamos Digo Ya tengo cosas No No suena bien Ah vale Ya tengo activo El mucho Papá Vamos 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 Y si hay infectados Está despejado Sabes que se mueven El padre El padre Porque lo pintan Como si fuese idiota Cuando la hija La auténtica idiota Asesina Que me planteen esto Como un discurso Moral Vamos Repugnante Pero bueno Pero bueno Venga ya está No me voy a quejar más Venga Bueno Debemos soltarla La sebra que se quede Que agua No pasa nada Calma Tranquila No te haremos daño Tener Disforia De género Tranca Vale Se me gatita Está muy metida Vale Javi Ven Ten Yo lo he sufrido Vale Muy bien Calma 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 Doc Doc ¿Estás por aquí? Aquí Owen ¿Qué? Eh Ayúdame a sujetarla Te necesitamos Owen Sujétala Venga Ten cuidado Vale ¿Estás sujeta? Eh Sí Muy bien Dale Abby Calma Con calma Casi Vale Hecho Está corriendo en busca de su padre Vaya mierda Todos te están buscando Tenemos Espera Papá ¿Qué pasa? Vamos Venga Lo que mola es el entorno No lo que te cuente A eso A eso Lo que mola es el entorno Tenemos a la chica Chulo De la que Marlene no para de hablar Pero lo que te cuente Tiene una marca de mordisco en el brazo Sin signos de infección No puede ser Le están haciendo pruebas pero Tienes que ir Papá Vamos No jodas Un momento Un momento Un momento Un momento Esto yo no lo recuerdo Yo había visto las parteadas O sea Yo había jugado este Un momento Un momento Espérate 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 Momento Espérate Espérate Me están diciendo que este tío es neurocirujano Y está el gilipollas El único neurocirujano Que puede ser que quede En miles Si no en todo el continente Porque se han muerto Y está el gilipollas Cazando Y está por ahí Haciendo El cabra O sea Un tío Que pueda ser vital Para que el conocimiento Se perpetúe Y me está diciendo Que el tío Es un normal Esta de caza Por salvando a cebra Que se rompe una mano Y a tomar por culo El neurocirujano Vale A partir de ahora No pienso En decir más nada Uff Me ha matado esto O sea No me acordaba yo de O sea No he visto una cosa más estúpida En mi vida O sea Tiene al único neurocirujano Que puede curar Ciertas enfermedades Muy 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 concretas Muy complicadas Quitar tumores Y Y lo deja Que se vaya El muy idiota A cazar A que lo pille alguien O sea Se Ha matado Eso me ha matado Tiene que haber otro modo No hay manera De sacar el espécimen Sin destruir al anfitrión ¿Anfitrión? Es una niña No una placa de Petri ¿Crees que no? Conozco Esta situación ¿Y te parece bien matarla? Me parece bien Crear una vacuna Que salvará millones de vidas ¿Cuántos luciérnagas Murieron por menos? Ellos lo eligieron ¿Me estás preguntando? O diciéndome Que va a ser así Te estoy suplicando Que accedas ¿Y si fuera a mí? Oye Todo aquello Por lo que hemos luchado Todos los sacrificios Y lo que hemos sufrido Dios santo No me lo asalta Pero Justificado por este acto La hostia Yo no me acordaba de esto ¿Y si fuera tu hija? Me cago en la leche Esta discusión No tiene ningún sentido Vamos Joder No, Joel Y este Es que da igual El toro te pilla Creo que da igual Hagan lo que hagan El toro te pilla Oye Marlene Hazlo Vamos que te obliga Claro Gracias Hay que recordar que esto es un terrorista Que esto se carga a un montón de gente ¿Por qué? Ha recorrido todo el país con ella Debes saberlo Suerte con la operación Yo creo que Y la cara de asco que le han puesto Le han puesto A la tiparraca Joder, macho Exacto El discurso marxista Haces lo correcto Si fuera a mí Querría que hicieras la operación Esto yo le quitaría un montón No, es que por el discurso moral Lo dejaría en seis y medio el juego Claro, claro Y que lo pintan como si fuese Y la otra súper buena Y las otras ganan Hagan lo que hagan Ganan Eli gana Esta gana Sí, que sí, que sí Pero que me parece repugnante Vamos Y recuerdo haber visto Que el discurso es repugnante O sea, la historia esta no Porque se puede entender Que esta quiere vengarse Pero tal como lo han ilustrado Joder, coño Poniendo a todos estos como buenos O sea, todo lo que tenga Gameto femenino Bueno Todo lo que tenga Gameto masculino humano Levanta Joder, levanta Por favor, no Por favor, no lo hagas Levantate, por favor No No Poder este pendejo Toma, la incursión De las tontitas de los latino-bobos No de los hispanos Sino de los latino-bobos Maldito pendejo Dejarles vivos Sería muy peligroso Esto es una mierda Es verdad Son cabos sueltos Si los matamos No somos mejores que él No han hecho nada malo No, mira mi cara Que le den a tu cara Haber vigilado las escaleras Como te ordené Aparta Basta Calmaos ¿O qué? He dicho que basta ¿Qué os calméis? Jordan ¿Vas a disparar? ¡Parad! Se acabó Se acabó Se acabó ¿Eso qué es japonés? Se acabó Bueno, pues nada Esta parte hay que atragársela Si Hay que pasar de la historia Hay que pasar de la historia Lo que he dicho Cuidado ¿Estás bien? No, cameto femenino Tienen un aura De santidad ¿Qué pasa? Te he estado buscando Madre mía Que abrazo lo han puesto Esta Nos han llamado Isaac nos quiere en el frente ¿Qué? ¿En serio? Eso me temo Démonos prisa ¿Nos vamos ya? Sí Vámonos Vale Yo basura no No consumo Ah, la científica Muy bien Le gusta demasiado su trabajo Me dio una charla sobre No sé qué tormenta Yo qué sé ¿Valió la pena? Me queda gusto Me queda gusto Me queda gusto No, no, no Yo no Yo tengo suficiente Con ver Un anuncio Suelto Sigo pensando Lo mismo Y aquí estamos ¿Vale? Puedo romper esto En vez de abrir puertas Puedo romper puertas Y decir Hulk Enfadado Hulk Comer Pégale 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 Si pudiese pegar A mi compañero Ya me caería Más Tío Había necesidad Para decirme Esa mi compañero Señorita Fox Hola También Un caballero No habla de eso Totalmente acojonante No me cuentan más cosas No sea desgraciado No, pero no me cuentan más cosas No me cuentan más cosas Me pongo de más leche Uff No me cuentan más cosas O sea, me cabreo de verdad No es broma O sea, ver tanto estúpido Es que el problema No es que ellos Hagan esas mierdas Que al fin y al cabo Se puede incluso Justificar Porque lo que hacen Es intentar potenciar Su 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 historia No O su idea De ellos mismos Al fin y al cabo Bueno Es los de aquí Los subnormales De aquí No No Bueno, bueno No te preocupes Tampoco A eso No, no Es que yo Hostia Es que no soporto Esa mierda Esa mierda Es insoportable Y algo En que tendríamos Que estar todos De acuerdo Pero bueno Probablemente Este equivocado Yo Que tengo que hacer Hablar con este Que voy a intentar Hacer los menos comentarios Posibles Porque Me va a denunciar El video de este Amani y a mi Nos han llamado De la base Que haréis En el cerebino El hotel Y el colegio Están siendo evacuados Vamos a por suministros Y a traer a la gente A la base En serio Puedes creerte Que después de todo Vamos a retirarnos Otra PSP Y ya Al menos Puede que Lía Vuelva antes De la emisora Eso es verdad Sí Que tú Supersedia De estos dos Quien es la mujer Yo creo que De la gorra Es más femenino Con su PSV Vita La PSV No, si ya han empezado Algunos A entrar Y a denunciar Cosas Pero bueno Que me da igual Tampoco estoy diciendo Nada de otro juego Hola señor Ah Abby ¿Cómo está? Bueno De maravilla Ándale ¿Puedes decirle a tu amigo Que se deshaga de esto? Ya Lo entendí Me queda bien Te ves horrible Bueno Tenemos que irnos Ándale Cuida de él Por usted Chamaquita Chamaquita Más buena La tía Las más buenas Míralas Cuida A los panchitos Ándale Ándale ¿Qué hay para comer? Borritos Otra vez Burrito Borrito Burrito ¿Qué coño haces? Tenemos prisa Dame tres burritos Ah vale Permiso Vamos al frente Venga Que vergüenza Porque tienes tres Te vuelve uno No te cabres Mel también viene Manny 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 manito ¿Y eso? Eso que Para que identifiquemos Rápidamente Su procedencia Manny Estoy harto De esta mierda Uff ¿Y le parece bien? Sí ¿Por qué me ha sonado a no? Por mi acento Vamos No te paranoies Voy a intentar estar callado Voy a intentar estar callado Me divierte verme en situaciones incómodas Es una oportunidad para que las dos paséis página Si ni hemos cruzado una palabra desde lo de Jackson Se supone que tengo que fingir que no pasa nada Claro que no Tenéis que hablar del tema Pero cuidado Si dicen migrantes Como cuando te caen pedacitos del palo al suelo Pues igual Son migrantes Repítelo muchas veces Migrantes Que son inferiores a los inmigrantes Los inmigrantes son inferiores Los que vienen con contrato Y todo eso Vienen legalmente Esos son inferiores a los migrantes Se han jugado la vida Porque vienen Del hambre y de la guerra Se lo han jugado Venga Ahora que Coge tus cosas Yo voy a poner Sí Sí maja Lárgate Ah pues muchas gracias Google Multimedia Lo que digo Este juego merece la pena Sobre todo por el entorno Mírate que chulada Científica A mí toda la científica Contra más pechota Más científica Eso hay prueba ¿Verdad? Que las cansa Google Multimedia Muchas gracias por pasarte por aquí Que ya sé Que estoy insultando Un juego que te mola Pero Lo siento mucho Es que A un juego que yo Ya le he quitado un punto Si le daba un 7 Un 7 y medio Hasta la parte de él Le voy a quitado un punto Por tanta repugnancia Fíjate tú Qué repugnante esta escena Tú deberías estar marcado Como para mayores de 70 años Hola 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 Ya puedes volver a las andadas Por poco tiempo A ti te dejarían quedarte Preferiría no parar Si no es necesario A Owen ¿Qué le parece? Ni que dependiera de Owen Recogeremos a Alice de camino Séntele 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 Si puede ser No la hemos cargado Esa Le hemos dado A sonrra A sonrra A sonrra Y poco le di Ya el poblado Comunito Es una ronda rutinaria Te han montado aquí Pero vamos a ver ¿Qué cojones? Dentro de un estadio Molino ¿Para qué? ¿Pero hay que aire Va a entrar dentro Con un rodeado De 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 la grada ¿Pero qué cojones? ¿Quién ha montado esto? A vi Vamos a buscarlo Y lo matamos Hostia Hombre Si lo hubiesen montado Arriba del tú Sí Es Bonito Hay muchas familias jóvenes Estáis emocionados Pero Que podían haberse esforzado Y haberlo montado Un poco más arriba Ahí No hay corriente Madre mía Me recuerda un poco Esta parte Alfa Laustra Qué buena Alfa Laustra Y qué buenas conversaciones Tantos niños llorando Mamba A vi Solucionarlo Está De ronda Con Dani Dani Vaya Lo siento por él Sí Megazón City Estaba guay También tenía un molino Y una Y una bomba nuclear Super guay Hay en medio Esa es la bomba Esa es la bomba La de Megazón City Esa es la bomba Que explotamos Cuando íbamos al hotel Yo me acuerdo Que la hice explotar Pero No me acuerdo Donde estaba Sabo Me llevo a él Está jugando Quieres cogerla ¿Ahí? Yo sí Yo sí Pero Ven conmigo Lo cuela ¿Quién es mi chica favorita? Yo sí Tío ¿De coña? No seas celosa Yo no sabía Que iba a pasar Me dijeron Que le diste el botón Vale Vale Ya que lo pides así Vale Ya está Yo no quiero jugar Con el perro Que no me gusta Los perros Los tengo que matar A dos Esa la abierta Que se escape En efecto Serás perro ¿Qué hace por aquí? Algo para Isa Tío Eso sí que es duro Pues yo le di al botón No sé qué había que hacer Pero yo Yo fui Le iba a No era esa bomba No Le habíamos Algo hicimos Con la bomba Creo que no me importaría Tratar con familias Te aburriría Sin reventar Es lo que digo Se han gastado Unos reparos En gasto Era esa Entonces que me cargué A toda la gentuza Aquella Algunos no eran buena gente Creo que había una moza Que estaba bien Pero Pues yo la reventé Bueno pues eso lo merecí Oye Esto que es lo de las monedas Tantas chorras Contra No estamos en el apocalipsis Muertos los lobos Y esta es muy femenina Yo no creo que tenga muchas ganas De hacerla Bueno lo importante Es que me ha venido aquí a matar Gracias Ya está Lárgase a tu supervivencia Lárgase a tu supervivencia Lárgase a tu supervivencia Lárgase a tu muerte Oye que puta mierda De rezo De oración Atea de mierda Lárgase a tu supervivencia Que coño mierda Lárgase a tu Que cagas bien Que no tengas diarrea Que creo que es mejor Oración Que Que la estúpida esa ¿Y un calentamiento? Que no A ver Te puedo matar a ti Bueno cuando matamos aquí Una competición amistosa Si venga Pero esto es como si fuese Una especie Lo que digo Al mejor con un cargador Dale cabrón Que rápida sea tu cagada Que sea disfrutable El bueno El bueno es tu Pero bueno Que te vende A la justicia Que te voy a cargar A este 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 Y la huevecilla Está bien aquí ¿No? A este Ya está Me gustan las sábanas Bien metidas Que mierda No dijimos Cuando limpiaría No tengas mal perder No Es un nombre Vamos a la base Deja de hablar De esa gente Maldita Hijo del demonio Yo puedo coger O me voy a coger de todo Puedo coger Toda la munición Que quiera A mi Quien ha tirado lo todo Luego se lo pasamos a él Sí, sí ¿Quién es una buena chica? Mátala 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 Yo lo del combustible Sí que Me tiene un poco Me tiene preocupado ¿De dónde lo sacan? Y la embarazada Esta ¿Dónde va? Con la copeta Ese carro Me lo cargo Luego Os lo sacrifico Ah, el entorno Que mola mucho El desperdicio Si este juego Lo es en escritas Condiciones Hubiese sido Una broma No me gusta No, es igual Cuando me agote Dormiré He hecho Algunas misiones Extra Que no sé Si debería De quitar Los diálogos De esta gente Son pura basura ¿Por qué? ¿Por qué han metido Esta mierda? O sea La historia De él Ya era suficiente Y nos dan Este tutorial Extraño Es lo que te digo Yo creo que Estaba pensado Para hacer El orden Para recuperarlo A mí me da Sensaciones De que Estaba pensado Para ir secuencialmente Y Creo que Esto fue Una decisión De última hora Que si Que eso Ya me ha quedado Claro Lo que te estoy Comentando Es el tutorial Este no han dado Entonces Esto no tendría que haber Puesto desde el principio Que diríamos Que va a empezar Con él Y desde O sea Cuando Estaba en el pueblo De Jackson Ese Jackson Le mató No me Prefiero Esto es lo que nos interesa De a mi Graual Sí Matadlos ¿Qué es que Hacemos? Acercao 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! comprobemos que está todo despejado dice pero en el tutorial tío me ponen que como encender la línea llevamos ya cuántas horas llevamos con con él y ya no tiene ningún sentido poner aquí un tutorial yo estoy seguro de que esto ha sido decisión de última hora más que y seguro que se han comido alguna alguna fase de la producción se la comió seguramente han dicho si las amas y de forma desordenada la gente no le importa si hay alguna parte de la historia que no se cuenta o de la historia que hayan pensado yo que sé y de esta forma lo que han hecho a él pues no terminar el juego seguramente o lo que tenían pensado a él con esto se puede hacer una bomba casera no 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 que va que va eso dices tú que habían diseñado eso no creo no creo yo creo que querían contar la historia si una parte y otra y entre mezclarla entre mezclarlas y creo que esto ha sido una decisión de última hora son un error un error es posible que quisieran hacer algo parecido pero no entre mezclando historias está controlado porque simplemente en primero a él y luego a ésta por eso por eso lo del tutorial tiene sentido siempre y cuando se fueran mezclando no la habilidad de una y otra pero no tienen bonito sentido lo del tutorial es un fallo o una especie mira esto es como el resto de un órgano en el ser humano un órgano vestigial no se dice exactamente es el resto de un plan fracasado o un plan de algo que ya no es necesario el coxis no es el coxis no es el coxis el resto de la cola que teníamos antes nosotros no seré humano eso dicen ahí tenemos palito para ver que tenemos pues exactamente esto es eso el resto de a ver pues me tomo también partidita salud aumentada esto que es? ah vale las medallitas las otras son cromos y estas son medallitas no por lo menos está un poquito más adulta que la otra bueno nosotros vamos a disfrutar de lo que en el fondo hay muchos escondites de papá no estamos solos infectados infectados ésta nos lleva navaja se supone que será el principal cambio no? llevo pistola vale yo creo que con esta vamos a tener que ir más de más de sigilo que con el y el y el y es que vamos a un boina verde no sé lo que es pero pero el y vamos va cargada hasta arriba de armas esto es lo que mola del rego ya lo demás hay que desecharlo hombre es que esta mujer no puedo ir por debajo pero si esto es un tutorial me tendrán que dar primero gratis no no porque no sé si hay alguno mira allá al fondo hay otro son un error típico de un facha como tú pero bueno no como yo soy una mujer empoderada dice r2 sin apuntar para lanzar rápidamente un objeto a un objetivo fijado no quiero hacer eso quiero matarlo y además esperar que el otro se vaya viene para acá no no se va se va se va no necesita cuchillo me parte el cuello directamente ya me cae un poco mejor hombre la choacheta la choacheta ya me cae ya me cae un poco mejor es mucho mejor mucho mejor no mucho más más ecológica estoy sorprendido estoy sorprendido estoy sorprendido me cae de la vuelta baila no me ve no me ve si me escondo aquí en cuando se hay otro no y al final vale estos son gratis estos no los han dado gratis se da la vuelta se tiene que dar la vuelta no son como las primeras como las rojas las primeras gratis para que separe que va el tema me pica los muy bien pero una moza ya bien dale a lo tuyo dale a lo tuyo dale a tu juego pues que repitas a él no ya está se lo ha puesto demasiado fácil el juego se supone que es un tutorial extraño nada hemos cargado ya a 500 personas de todos los colores a otros tantos de chicos ahí arriba veis a salud a otros tantos zombies aunque muy poquitos zombies con mili no hemos matado tanto espérate vamos a revisar esto a ver si hay pastillas o algo como os decía el asistente de kennedy cuanto espacio desaprovechado pero bueno si no existe vida en el universo eso va a entrar a 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 el plus mas... pero yo lo veo excesivamente fácil, incluso para saber un juego que quieren que el discurso entre bien por el objetivo no es excesivamente fácil puedo fabricar bombas caseras las puedo lanzar esta ya puede hacer silenciadores, pero si con el y... esta va a ser peor que el y, la podéis ir por aquí, ah, podéis ir por aquí fácilmente vale pensé que no cabía ahí, como es tan grandota trepitines bueno, ya tenemos la primera, el primer potenciado hecho lo que mola de los juegos es el Nemesis, siempre sí o sí, la historia tiene que haber siempre un enemigo un opuesto, alter ego, ¿no? al protagonista, si no existe la historia, la historia no tiene sentido más allá de de un, de alguna acción o algo, ¿no? que se pueda decir, puedo saltar hasta ahí y pegar saltitos hasta allí claro, no, 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 moralmente malo, fíjate, se me quedó, no, pero por un, la loca y yo no te vas a dejar la batería ahí, fíjate, ¿dónde me he caído yo? no, no, no se puede empatizar con el malo, la historia es así, es que el problema viene del concepto de de binario que esta gente vive, que ese mundo vive, pero quieren eliminar lo del binario el bien y el mal no es binario los, los gametos son binarios, la naturaleza es binaria uno y cero es así, la existencia es así y ellos intentan en ese mundo fantástico que el discurso llegue hasta ahí ¿no? en eliminar eso la realidad muy Tozuba, muy Tozuba, la raleza Tozuba vale, pues por ahí no, vale, si salto hasta ahí que me da la sensación de que puedo saltar pero bueno ¡Adi! 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 ¡Espera! ¡Chicos! ¡Ahí vienen! ¡Venga! ¡Ahí delante! ¡Corredor! ¡No paréis! ¡Ah! 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 Bueno, vamos a ver que yendo... Yendo con esta... Podemos ir tranquilos por la vida... ¡Ya! ¡Toma! ¡Toma! ¡Buah! ¡Qué lácteos! Si os he mandado este la vida... ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¡Ya lo hemos cargado! ¡Ya lo hemos cargado! ¡Estáis bien! ¡Pero ya está! ¡Ya! ¡Me queda poca munición! ¡Nos vamos de una puta vez! ¡Sí! ¡Mierda de sitio! ¡Salgamos de aquí! Pero si no me han durado nada, tío... No he disfrutado nada... Bueno, ya disfrutaremos con Abby... No me ha dado tiempo... Antes de irnos voy a aflorar un poco... Pero no... No he podido... Ha sujetado... Es verdad... Es que vaya tela... ¿Qué? Además... ¿Qué altura puede tener esta muchacha? ¿1,70? No parece que tenga más, ¿no? Por muy fuerte que esté... ¡Pum! Lichy va a sujetar... Una estantería de esta... Es que... Con tanta manera... ¡Pfff! ¡Juego es loco, eh! ¡Juego es loco! Mejor que no... No racionalizamos nada... Simplemente disfrutamos de la muerte... De la muerte del discurso este... Que es lo que provoca, ¿no? Más muertas y más muertes... Vale... Estupendo... No es por la humanidad... No es por sobrevivir... No es por... Si no es por matar... Ah... Como dice la canción... Esto lo hago porque me gusta... Es que yo no tengo la culpa... Esto es como... Se dice, ¿no? Que en el deporte no hay que mezclar... Ni la política... Ni la religión... Ni... Sino que el deporte es deporte... Superación de... De un ser humano, ¿no? Con ciertas normas... Reglas... O si hay en equipo, ¿no? Pues jugar mejor que el otro equipo de puntos... Si ya metas política... O ideología... Como pasa... En... Algunas provincias... Pues tienes que hablar... Es que es imposible... No, pero claro no... Si es que es eso... Yo como puedo jugar este título... Y no hablar de lo que me están transmitiendo... Si yo considero el videojuego como arte... Ya es un negocio, ¿no? Porque lo que se quiere es para andar... O la de esta... Vamos a comer... Tendré que... Hablar... Del mensaje que me transmite... Es que no queda otra... Y por supuesto... Yo soy una persona con criterios... Y tengo mi opinión sobre las cosas... Entonces... Tendré que hablar que la... Lo que es... La ideología que me transmiten... Y la historia que me transmiten... Primero es idiota... Es muy tonta la historia... La historia no tiene ni pene ni cabeza... Y luego... Minimizar las muertes... O sea... O... O... O quitarle... O quitarle valor... A la... A la muerte... O... El discurso... a lo mejor con tu idea ¿no? porque tú dices no, no, a ver Abby es mala, hay que matarla Ellie es mala, pero es la protagonista ¿entiendes? o sea es que tienes que escoger un bando eso va a ser así tú entiendes que esta sea la mala en la historia porque se carga dos personajes que has querido en la primera parte o sea, tienes que tomar parte por Ellie no, si, vamos a ver en todos los creo que tengo una salida vale hombre, claro, si es que si tú lo que quieres plantear un debate, no lo envuelva en papel de caramelo y o sea, no si, pero que no no se debe de empatizar o sea, mal ¿cómo coño vas a empatizar con el asesino de tu amigo? si yo a él, tú lo considerabas un personaje entrañable a pesar de que en la primera parte vimos, no, la de gente que mató pero que era por un bien común ¿no? salvar la humanidad y ese es el discurso y ese es el debate pero aquí no aquí el debate es ideología externa al juego o sea, aquí el debate no está dentro del juego está fuera es que tú aceptas cierta política o ideología y por cojones no, no, no algo que compranda porque la posaraja tiene bien las damas nada como vale es que ese no como el invernadero de tu padre no, no, es que ese no es el objetivo las plantas están vivas por eso le pasa a este juego necesitaba es un momento de unión que lo disfrutamos porque nos recuerda el primero muchos aspectos han metido mucho dinero para empaquetar bien la Coca-Cola miada pero claro pasa esto que pasan estas mierdas y además esto está más que me hago o sea, la imagen se que es fea pero es que es así entonces ¿qué leches nos han dado? si hubiesen puesto una historia simple lo que yo he dicho es buscar a Ellie no para matarla sino para cogerla y llevarla a algún sitio para intentar sacarle la cura de alguna forma eso hubiese tenido sentido para todo el mundo nadie hubiese discutido eso incluso hubiese sido más inmersivo y podrían haber metido esta mierda relativista sin importancia porque esta lucha por la humanidad la otra lucha por, yo que sé por venganza porque esta no quería matar a la otra por el padre quiere guillar a la otra para sacarle la cura y ahí sí que habría un debate moral que cualquiera podría decir pues yo estoy a favor de Abby pues yo estoy a favor de Ellie porque era mi colega porque es que intentar racionalizar las amistades o los sentimientos es muy estúpido ¿vale? aquel que diga que el que haya estado enamorado y entienda y lo puede racionalizar le quería por esto por esto muchas veces te enamoras de personas o de gente o te aprecias gente y sabes que muchas veces no se puede justificar pero los quieres los aprecias por algún motivo o alguna evidencia que has tenido con ellos o por algo y no lo puedes racionalizar porque si lo racionalizas no estaría a lo mejor apoyándolo o no los excusaría constantemente estos no me dejan salir a ver si entran desoliendo entonces ese es el problema de hoy en día el que hará es racionalizarlo todo no se puede hay cosas que el hombre no entiende todavía ni van tantas la ciencia es muy finita método científico es muy finito entonces no se puede buscar explicaciones mira eso le pasó a Godel o se escribe no sé cómo se pronuncia con la dirección lao aunque fuera un premio nobel que intentó hacer tú te acuerdas del episodio que es un episodio donde creo que era Nefflander o no sé quién fue que intentaba demostrar científicamente que Dios no existía ¿no? y Godel lo intentó era un matemático era un matemático que lo intentó hacer sí intentó demostrar que Dios no existía y lo que demostró fue todo lo contrario todo lo contrario y le dio un premio nobel por la teoría de conjunto quiero que la teoría de conjunto entonces claro una de las principales enseñanzas de eso es que un conjunto no se puede autodefinir es imposible ¿vale? necesitaríamos un sistema referencial no tenemos un sistema referencial entonces pasa con toda la ciencia exactamente eso no se puede comprobar no hay el relativismo hace que no se pueda comprobar que no podemos subir que no se pueda comprobar sin un sistema referencia la base está ahí y el conocimiento y hay cosas que no se pueden no lo vamos a entender nunca no es que algún día llegamos a conocimientos que nunca vamos a entender ciertas cosas claro es un problema del hombre moderno es un problema eso es un problema del hombre moderno que intenta racionalizarlo y no se puede y no se puede ¿por qué solamente hay gametos de masculino y femenino? ¿quién ha hecho eso? o crean la trascendencia porque claro la ciencia es lo que te acerca más a un ente a algo trascendente algo que ha planeado que ha hecho algo porque hay un orden entonces el método científico lo que se llama la ciencia lo único que te puede dar es indicios de que hay un algo establecido algo que une todo la existencia entonces tú puedes creer en un dios o en un dios en una mente lo que te dé la gana pero hay algo que te indica constantemente de que hay algo pero no lo va al final no lo va a poder racionalizar no quiero gazar nada pero está todo muy tranquilo cuidado con los flancos ella va ahí el puntillo estos dos son unos mierda pero ella es la maldita a ver qué hay aquí hay cosa hay alcohol por lo visto jugando la pandemia a soltar un montón de alcohol de ese por todo simplemente colando la pandemia hasta mis familiares hubo tengo un primo que nos vendió alcohol de ese de ese un botecito de un litro hacía 35 euros 35 euros no sé no borrar que yo digo pero hombre que yo me quedé pero estamos locos digo qué es lo que te pasa sí, sí te regalo mascarilla digo a tu primo hago el chiste a tu tita a tu primo a la que hará esas cosas no se pueden racionalizar porque las racionaliza y dice la última vez nos fue genial alguna idea Manny no me desahogaba algo bloquea la puerta y pero mucha gente cayó y que va a caer otra vez con la próxima que ya está ya creo que ya ha empezado ya ha empezado a decir bueno ya sería recomendable que fuera mascarilla es como sería recomendable que os bajase ya los pantalones fuera ahí con el culo o sea todavía no os pongáis en pompa pero estoy poniendo ya la mascarilla y claro todo eso o sea en una civilización como la nuestra que en teoría se basa en el conocimiento como como puede haber tanto lera o sea no os llegas a entender porque eso educación básica es tener cierto criterio y al comprobar las cosas y el mirar ¿no? que no te engañen comprobarlo dar consecuencias bueno se supone que la era la era moderna ah que tengo que ocuparlo bueno ya no puede ¿qué le pasa a esto? ¿qué hay que carasquear? a súbete ¿no? ¿qué le pasa a este? ¿por qué no sube? ¿qué es lo que le pasa? ah ya voy y que por mucho que esta esté mazada el mani le pega un mascón y deja esta en el suelo el cable está enganchado ahora que ya está arriba Mel quédate con Alice intentaré abrir esa puerta os buscaré una entrada genial cuidado y a esta que le ha nombrado a la jefa yo creo que es más bajita que es mucho más bajita ¿se habrá cansado? bromeas no soy optimista pero bueno será porque tengamos camata estoy siendo muy políticamente incorrecto ¿eh? estoy políticamente incorrecto ¿eh? ¿me tiro? está muy alto y que lo digas me tengo que tirar ya niña deja lanzando la bomba venga vamos para allá yo creo que hoy ya me queda a gusto pero bueno ya no deberíamos hablar más de nada a tomar por culo baja la cuerda ¿cuánto tiempo llevamos jugado? ahora más 73 tío o sea y además que por muy maza y ya que se vea esto no pesa más de 80 kilos ¿eh? y que el mani ese puede pasar 90 ¿qué te va a hacer? está muy alto la cuerda esto pilla la cuerda pero yo pensé que podía saltar a la altura que quisiera no sé 73 ya va vamos allá venga pilla la cuerda pero espérate no va hay bicho ¿no puedo girar? ¿no puedo girar? la mujer no puede girar vale vale Mel estamos en la puerta vale vamos corre sí claro si no corre mucho hay tres piscinas aquí ahora esta mujer está tan ciclada que probablemente necesita estrógeno seguramente porque esta mujer que ganas tiene de gozar esta música esta ¿no? porque el ciclada es cuando se meten cosillas ¿no? cuando ya han hecho todo lo de el aumento de peso la reducción la definición y ya se meten que sí que sí pero que da igual que es mucho más bajo es media cabeza más bajo que el otro y el otro tampoco se ve que sea muy alto que da igual que como mucho este que puede pasar entre 75 80 kilos no más o sea que una mujer cuadrada aún sigue teniendo problemas de respecto a un tío que es la masa muscular de un tío pues que no te digo yo que esta yo me la encuentro por la calle y simplemente con que chocamos las palmas me reviente claro pero si los ponen igual de condiciones igual de altura igual de musculatura pero bueno ya está es que ese es el discurso a mí me da a mí esas cosas me enfadan porque están enseñando un discurso a las mujeres que físicamente pues suelen tener un físico bastante inferior al de un hombre a que se enfrenten físicamente cuando una mujer tiene otras armas mucho mucho más más interesantes y mucho más propias la precaución la inteligencia el uso de los modales el tener vista porque la mujer chica es muchísimo más despierta a nivel emocional a determinadas edades luego la cosa se iguala luego se vuelve igual de idiota tienen otra clase de elementos que son normales por eso una mujer siempre es mucho más madura que un hombre antes porque tienen que espabilar tan simple como eso a ver que podemos hacer con la arma ahora si una mujer se enfrenta físicamente constantemente a un hombre puede ser que se encuentre con uno que no se ha educado y esperamos que no pase eso nunca a ver examinar mejor venga esta habilidad y qué diferencia hay entre Abby y Ellie todavía no la encuentro por ahora son igual solo que con Ellie hemos tenido que potenciar la un poquito más nada estéticamente por ahora estéticamente y que esta empieza con el tema de la arma hasta arriba retroceso nada el discurso simplemente eso yo no veo diferencia por ahora al fin al cabo no podemos elegir a Abby desde el principio si hubiese sido una elección sí pero no no ha sido una elección no lo han impuesto a esta mujer así por la buena ahora más fiente tú cuando corre va a ese el gigante verde vale yo sujeto pasad lo sujetaré con el mierda lo siento ¿estáis bien? sí se rompió ¿qué hacemos? mira Abby una trampilla aguanta Manny encontraremos cómo llegar a la azotea vale sin problema no tenemos otra ¿te alegras de haber venido? sí les doy las gracias a Manny ¿dónde está? ¿dónde vi? ah claro voy aquí odiaría no poder ayudaros si os pasase algo oye ¿por qué me estás evitando? no te evitaba venga no me hablas desde lo de Jackson no lo sé supongo que lo de Jackson me afectó ¿crees que Joel no se lo merecía? creo que merecía algo peor pero ojalá no hubiera participado entiendo ¿y qué monstruo hace eso? no no es eso hay que ir a la trampilla sí pero espérate a ver vamos a acercarnos por esta zona para que hay como leche llego yo voy a ir eso me gusta ¿dónde? pero aparte que ésta tenga unos musculitos no indica que ésta tenga que todo lo que haya de fuerza lo haga ahí no hay sentido ninguno ¿esto que le pasa? ¿está lesionado o qué? un vago salud ¿y tu idea ¿qué haces? sacarnos de aquí vale pero ve despacio ventaja es de estar embarazada un centro de gravedad bajo eso me lo creo y además ¿por qué habla esta que está sin precabria? se supone que ahora va o sea si se va a vengar pero como si estuviese cargándose torre esto está super frío eso me lo creo hostia hay una escalera gracias esperate hay una escalera ¿a dónde va? bueno aquí hay un montón de cosas guays hay un cadáver lo que siempre hemos querido para esta fecha tan memorables es que esta parte rompe mucho el ritmo del juego y va muy bien vale nos acercamos a la trampilla habrá cadáver habrá cadáver no puedo abrir el cadáver está volviendo muy siniestro por cierto que quiero jugar quiero jugar a otras partes de lo que yo no sé si hay una parte traducida yo creo que sí esto es útil que la de playstation 2 traducida manual la de entrenamiento ya me van a dar otro potencial fue mucho del segundo del que sacaron para playstation 2 yo creo que sí no tiene que ver se necesita manual fabricar dagas fiesta para que quiere dagas será por si me pillan los monstruitos y tener una salida el de expediente aquí el de expediente es aquí es que no sé cómo se llama la segunda parte yo ese no sabía ni que existía que es una especie de juego de aventura gráfica tipo silencil si no está en español pues este observero ahí está en español pues aparte hacer hasta será cuestión de buscarlo es que lo he dicho ya que esto es que estaba viendo expediente aquí de nuevo me han entrado las ganas digo que mierda que no haya una segunda parte del primero de aventura gráfica muy tranquilo vale y como llego a que hay una cuerda aquí contra anda 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 contra es que yo miraba para arriba porque decía la pista pero yo no he visto la cuerda esta yo no había visto la cuerda yo no he visto la cuerda me he caído coge la cuerda a mí ya pues está un problema porque puedo coger a ver si puedo coger la cuerda vale no puedo coger desde ahí no puedo usted se ha quedado ahí cogerla que la coja en la cuerda tío que no es que no es que no es coger la cuerda me vendrá que tiene la otra de la pasarela se ha quedado aquí arriba puede que hacerlo pero así desde aquí arriba puedo hacer algo no puedo ahora ahora se puede se puede tú lo que quieres que mate ha habido otra vez más yo también lo que quiero hacer pero bueno hay un juego abierto muy bien venga algo es algo es que como rompen el ritmo hasta la parte de él me parecía un buen juego o sea un juego tan notable pero es que esto ostia esto es que le estoy quitando muchos puntos ahí están ahí están Manny ya bajamos vale mira por fin la base falta poco atravesaremos esas vías qué tal si bajamos antes por favor espera espera que me importa una mierda la historia no soy tan valiente como crees necesito yo no podría hacer las operaciones que haces estaría cagada por si la lío crees que a mí no me pasa si te sirve de algo mi padre siempre decía que eras su mejor alumno en serio bueno tú decías que era claro incluso hubiese sido un incentivo para tener la partida plus pues juegue con Abby para tener la partida una vez que juegas con los dos pues tiene alguna clase de ventaja yo que sé que empieces con un bazooka o con un látigo con las puntas rosas o con una subvención del principio en forma de punto o de logro que salta que te subes a una tarima un logro así constantemente algo de eso incluso esas cosas que parecen tontas a lo que digo hubiese sido muy atractivo pero en serio yo creo que mucha gente al ver esta puta mierda bueno o que haga el sonido de los pedetes con el subaco o sea que le da una combinación de botones y puede hacer pedos de mala atención hombre son muy de machota son muy heteropatriarcal entonces apropiarte de algo más yo nunca conseguí hacer eso tú conseguiste hacer eso hacer patatas con los subacos yo nunca lo conseguí aparte de que yo me pareció una mierda pero que le gustaba y orurtarse a voluntad otra cosa que nunca conseguí porque tampoco lo intenté ni importaba pues sería un incentivo un incentivo guay pues sería un incentivo verdad que Abby pues fuera por el camino pues hiciera sonido con el subaco que el problema es que todo todo en este juego es parodia incluso la pobre Ellie que hay un drama esto es parodia todo esto lo superlativo de todo esto es que al final se cargan mucho hay alguien aquí se cargan mucho la paciencia del jugador se creen que el jugador ahora es una especie de cubo de basura y se tiene que atragar todo por una mecánica de videojuego que el videojuego en sí sí está bien lo que es la parte jugable está entretenida pero fíjate tú la de tiempo que vamos andando por escenarios vacíos sin nada nada más que para ilustrar porque que no hay ni un puñete o zombie pero no no el tema de las puertas sino que no pasa nada mira eso me pasó yo cuando subo vídeos a youtube normalmente intento hacer pequeñas cortas para tiktok instagram y todo eso tienen que ser de menos de 60 segundos pero intento que haya algo que pase algo tío y en este juego por ejemplo hay un episodio que dura 2 horas y pico y es que he sacado de 60 segundos 3 episodios no se podía sacar más nada digo pero si es que no pasa nada que solo van dando el y por el campo y también algo claro te queda y dices tú es que no pasa absolutamente nada está muy vacío este juego ahora si el juego dura lo que tú quieras nada hay alguien o sea porque si hubiese muchos edificios que explorar como la parte aquella de de la urbanidad mira una caja fuerte ya hemos terminado el ciclo de esta parte no tengo no tengo no tengo la combinación voy a buscar la nota por ahí entonces es que este juego es muy inferior al primero no te lo esperaba pero es que es muy 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 inferior al primero es mi opinión yo estoy jugándolo y aparte del tema de la historia y todo eso que yo lo dejaría aparte que no me importa pero si me meten menos rollo de este contemplativo y un poquito más de acción sean más de sustancia porque acción a lo mejor hay pero para llegar a la parte violenta o de acción o tengo que tragarme un montón de paseas por el campo ya vais diciendo de art stranding de art stranding yo creo que en sí mismo es es un género entretenido y eso que yo no lo he probado a jugar mucho rato lo jugué una hora pero por lo menos es un mundo que tienes que pasear y esa es la historia pasear y de un sitio a otro y mientras pues vas pensando en tus cosas que es lo que tienes que hacer en el siguiente que es lo que vas a hacer de comer y todas esas cosas pero es que esto estás deseando de que pase algo hay muchísimos tiempos muertos vale no encontré ninguna nota vamos a mirar por aquí a ver si no hemos dejado la nota no, no hay nada no hay aquí hay algo que es lo que tengo de aquí silenciado yo me esperaba un poco más de acción pero de todas maneras creo que me queda la mitad del juego seguramente seguramente pero no muy lejos de aquí pasará como en el pueblo la parte de Eli estaba muy chula eso de que fuéramos al pueblo lo que es la zona la zona aquella cuando nos encontramos con Jessy era Jessy el chino Riguay el padre de mis hijos chicos por aquí pues me tiro por aquí no puedo subir y los machanos de pelo que lo han puesto y si me tiro por aquí no puedo volver tiene que estar por ahí y yo no lo he visto y ahí a la nave no podemos llegar voy a dar una última vuelta a ver si hay alguna zona que no es aquí si puedo entrar aquí 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 indiana a ver que pasa con una indiana y esto de la moneda no puedo entrar por aquí no puedo entrar tiene que ser aquí ah pues si una ventana por acá al lado ah vale que ha sido lo bruto vale vale pues ya está aquí estaría la nota seguro no es que si bajamos no conseguimos abrir y a lo mejor me dan algo un tapax de acero no sería suyo no porque esta mujer lo mismo tiene regla pero regla con adamantium vale interesante marta ahora que ya ni tregua es demasiado regado seguir quedando quedando aquí los scar pronto invadirán esta zona como cucaracha yo ya he despejado todos mis suministros pero he dejado tus armas en el almacén por si las necesita cuando vuelva imagino que los scar no las van a tocar son muy del viejo mundo para ello menudo imbéciles nos vemos pronto ten cuidado un momento le da la vuelta creo que estaba detrás la combinación atrás pero hay que que cartelito como lo odio que cartel 17 pues macho yo no veo yo no veo eso si es que no se ve una mierda tú lo ves yo lo tengo a 1080 a ver 17 bueno mucho 17 38 07 17 38 7 7 8 38 no 28 17 38 07 este mundo lo recomienda ya vale pues las dejamos aquí vamos a ir no ha funcionado me cago en la leche me encanta todo esto hombre normal si es que a esta le gustan más las motores que a mi pero vamos de aquí a lima venga a cogerlo ya bueno la pistola de caza ya a ver está mejor esto lo otro prefiero lo otro bueno pues las dejamos aquí vamos a dejarla aquí madre madre mía el mundo de cabeza buscando la mierda anda que no habrá gente que lo habrá dejado ese esa caja fuerte bueno pues lo dejamos aquí oye que polémico este episodio voy a tornar que hago me autocensuro bueno la vida me gusta me gusta cerrar las puertas de metal muy bien haré una tortilla o sea no es cuestión de llevar un letero soy tortillera soy bollera hagamos un trío aboneo a Gracias.